La película que vamos a ver se presentó el año pasado, era un proyecto, Las hijas de Danao y su director es Fran Capilla. Y sobre todo gracias a la Archidena Cinema por esta gran oportunidad, porque en estos tiempos que corren para la cultura no es fácil colocar una película de este tipo. Estoy encantadísimo de estar aquí en mi pueblo con mi primer largometraje protagonista. Es una película muy digna, es una película que ha gustado a muchísima gente, es una película que va a gustar a muchísima gente, se ha visto en los cuantos festivales y se va a seguir viviendo muchísimo. Además, esta noche estamos en un lugar muy especial, puesto que este festival de Archidena es la cuna de nuestro protagonista. Paco Roma es el actor principal, junto en un reparto que encabeza Beatriz Rico, Fran Millán, Susana Pau, y él mismo, él es la cabeza principal de ese protagonista. Y además un actor muy bueno, muy bueno. Yo cuando descubrí a Paco me quedé alucinando, hice colegir unos cuantos portometrajes y me decanté porque fuese el protagonista principal de este largometraje. Yo creo que esta noche es la noche sobre todo de Paco Roma, porque es un actor que se merece esto y muchísimo más. También quiero enviar un gran abrazo a las escenas que han puesto parte del presupuesto con el que se ha hecho esta película, como bien sabéis es una película de presupuesto totalmente privado. Beatriz Rico, Mónica Aragón, Antonio Montiel no han podido venir por temas laborales de trabajo. Y luego a la gente de París obviamente les cuesta más el desplazamiento. Es una película que cuando yo la proyecté sobre el papel, cuando yo la planifique desde cero, me decía una serie de cosas que era casi como poco menos que la película era imposible de hacer y si se hace iba a ser un fracaso absoluto. La película se ha hecho con mucho esfuerzo y es nuestro trampolín. Esto es una realidad. Ha sido seleccionada en otros sitios que son igual de dignos que este gran festival de Archidona. Y para todos, para los protagonistas, para los técnicos, para mí, ha supuesto el inicio de otros trabajos y por supuesto de una segunda película, un segundo largometraje. Y bueno, yo sé que esta película va a dar el 200% de lo que debe de haber. Ha sido un poco más que maravilloso. Ha sido genial, fantástico rodar con este equipo de personas tan fantásticas. Un equipo muy humano, muy humano. Ya os digo que por esta película han pasado 192 actores. Con lo cual, yo personalmente he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente buena, muchísima gente agradable, maravillosa. Con lo cual, me siento súper feliz de haber realizado esta película. Esto es la confirmación, simplemente, que un equipo unido puede hacer un milagro. Como bien dijo Beatriz Rico en el Festival de Málaga. Una película, un largometraje complejo, con un buen guión, buena interpretación. El truco ha sido la constancia, creer en un sueño, y es un sueño que se ha convertido en cine. Gracias a todos por venir esta noche. Gracias una vez más al Festival y al Ayuntamiento de Archidona. Y espero que os gusten muchísimo Las hijas de Danao, que es una película hecha en cooperativa, repito, y es una película hecha para vosotros. Gracias a todos por venir esta noche. Gracias a todos por venir esta noche. Gracias a todos por venir esta noche. Gracias a todos. Gracias a todos.